Son las cuatro y va a empezar, lentamente te vas a enojar, es una furia bebé, es una furia Mamaderas, molotov, con un babel en ese almacenador, soy una furia bebé, soy una furia Furia bebé, furia bebé, furia bebé, hasta las seis, por internet, ya vas a ver, furia bebé Del tipo radial, yo estaba tranquila, no empecemos con los conventillos Recudín con esta música, mira, a ver Recudín Recudín también se parece un poco bachata, digamos todo, lo baila y todo igual, es un amigo que baila todo igual No te metas con el Recudín, que te metes con mi pueblo, estoy harta de la gente que se mete con mi pueblo Chiqui, chiqui, ¿qué pasa? Acá pasa algo Mará, yo hablando de esto, de la bachata y el Recudín, todo esto Chachapop Del chachapop, saco un tema Ay, chachapop me encanta, la vagina aplaude cuando escucho esa palabra, ¿no? Chachapop Sacó un tema Cristina Aguilera, medio bachatón, con todas argentinas y nadie dijo absolutamente nada Por favor, informanos, porque vos tenés que tener tu columna musical, Lucas Columna musical No, eso es maricótica, pero columna musical de lanzamientos, que lo mío es viejo Claro ¿Vos con la novedad Aguilera, nena? ¿Te gusta? No es tanto como a Lucas Román Lucas No, a nadie le gusta tanto como a Lucas Román No, yo te, quiero más abrir No, quiero más abrir No, por eso, aclaremos los tantos Pero sacó un tema nuevo, medio bachatón No es lindo, el que hizo con las argentinas Sí No es bueno Tienes un ratito como que decís, ah, acá se me muero Ponlelo un poquito, chiqui Es más confuso que el clima de hoy Dejen de distraer a los chicos que están trabajando Breakfast Club, que se han armado ahí Se están haciendo montañas rusas de jóvenes en el control Son muy bellos todos Son tan lindos que no nos podemos enojar Son hermosos Canté ahora el tema No, lo de José y Julián es difícil Conté el tema de... No, me cagaste. No, pero no se entiende la melodía. Es porque es una huaracha. Y entonces es... Para mi muchacha, pa, 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 mi muchacha. Bueno, qué sé yo, es eso, es como así la melodía se repite todo el tiempo. Para mí no es esta la melodía. ¿A vos es la tuya? No, yo no voy a hacer este juego, no lo voy a hacer porque no me sale. Porque voy a ir presa. Porque voy a ir presa. ¿Vos cuál es la melodía? No lo entiendo. No lo puedo tararear. Es grave cuando no podés tararear un tema. Se cayó todo. Se cayó la radio. Se cayó el sistema radio. ¿Estamos? Chicos, me baja la presión. ¿Estamos en el aire? ¿Estamos en el aire? Bueno, listo. ¿Ustedes escuchan en sus audios? No. Bueno, ya leemos. ¿Qué le vamos a hacer? Pa, mi muchacha. Bueno, los chicos rompieron todo, ahí está. Ahí volvemos. Eh, traje y regalos para Danila. ¿En serio? ¿Cómo está ligando Danila, eh? No estoy ni de acuerdo. Ay, las tetas. ¿Tara, cara? ¿Tú te haces las tetitas? Sí. Porque a vos me parece que no te interesa nada de esto. Vaya en el libro y leí un regalo muy lindo. ¡Epa! Buenas paquetes. A ver. Muy visual para hacer todo esto al aire. Sí, no lo hagas, por favor. No, 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 por favor, por favor, por favor. Es imposible. Es comentar. Ay, miércita remerita. Miércita remerita, miércita metidita, no. Bueno, muchas gracias, Malé. Si hay vestidito, hace un desfile, no sé, algo hoy. Bueno, un desfile. En la tanda, porque hasta que no traigan las cámaras para que el programa sea constantemente ya un programa de televisión. Claro. Hay que dejar de hablar de ropa por dos años. Qué agotador si traen las cámaras todos los días. Mi paquillaje, lo que gasto. Pero a esta hora era vestido. Y por eso es la confusión tuya de... ¿De qué? De tu look. A esta hora. No, ¿qué dijiste vos? ¿Que estabas confundida con el look? Sí. ¿Por qué? ¿Estoy tan abrigada? Estás muy abrigada. Vos, tan tapado de piel. Ah, no es de piel. Sí, estoy confundida con el clima. Pero hace frío y calor al mismo tiempo. Claro. A mí que se haga cargo la gente del clima. Sol Pérez, Sol Pérez que se haga cargo. Sol Pérez. Sol Pérez no es demás lo del clima, ¿no? Hace todo el gimnasio. Ahora es una periodista. No, está en Canal 26 dando noticias. ¿Sí? De noticias en general, política, economía. Y también a veces va al programa de Pollo Álvarez. Sí. Y da noticias de manera seria también ahí. Como que ya en el chip de Soy una mujer de noticias. Ahora es una mujer de las noticias. Entonces están todos medio jodones en el programa de Pollo Álvarez. Sí. Y ella baja línea de pronto. Está muy bien. Sí. ¿Van le hicieron una nota muy rara a Carlos Baut en el programa de Pollo Álvarez? Es raro caerlo en los bautes. Colgado en mis manos con Marta Sánchez. Es raro. Ponele, poné poemas en... Chiqui. Chiqui. Poné la de Carlos Baut y Marta Sánchez. Escribo poemas colgando en tus manos. Algo así. Escribo poemas de 440. ¿No dice? Cuatro. Ponele, ponéle porque es buen tema, buen tema. Tú estaremos unidos. Esa sonrisa traviesa. No me gusta Carlos Baut porque tiene una actitud rara, ¿no? Tiene una actitud rara de la parte de que no me gusta la canción, que eso no importa. Es falso. Contó algo muy raro hoy en el programa de Pollo Álvarez. Salió por sistema Zoom. Vieron que ahora la televisión cree que hizo como un upgrade. Pone una pantalla gigante con el Zoom que están haciendo atrás de los conductores. Estaba Carlos Baut, gigante, contando que en su época... ¿Desde la casa? Desde su casa. ¿De mi letra era? Cuatro, cuarenta. Ahí está, cuatro, cuarenta. No me gusta. Y contaba que en su época, porque le preguntó, no sé quién, creo que Luis Ventura le preguntó, ¿qué onda vos que a tu hijo no lo reconociste durante un montón de tiempo? ¡No! ¡Cuidá quién habla! ¡Por favor! ¡Qué carajo! ¡Qué coraje! Puede que no sea Ventura, puede que sea otra persona. Ah, bueno, pues si es Ventura, no, Monti ahora sí. Ah, Monti, perdón, no está Ventura en ese programa, es Monti. Que seguro que también tiene un hijo que no lo reconoce, seguro. Que son como medio intercambiables, Monti y Ventura. Bueno, y él dice, bueno, no, porque en mi época, cuando yo era muy... era adolescente. No se estilaba. No se estilaba a usar preservativo. Bueno. ¿Dijo eso? Sí, fue corrido. Ah, posta, dijo yo y lo dije con un chiste. Sí, pero como una cosa... Yo pensé que ibas a decir. Del hijo, del hijo. Tiene un hijo que tiene mi edad. Y escuchó, y puede escuchar esa nota diciendo, no lo reconocí porque qué sé yo, no se usaba forro, qué sé yo. Eso es increíble lo que le diga hoy. Yo pensé que iba a decir, no se estilaba a reconocer a los hijos. Yo también. Yo también. Era mucho mejor. Era, no sé. Y que él en un momento dijo, bueno, me voy a hacer la prueba de paternidad. ¿Y qué se la hizo? Sí. Se quiso marcar porque se ve que... Ahí me dio un espacio en blanco. Un amigo que no se entiende qué pasó. Desde que se hace la prueba de paternidad hasta la actualidad. Porque ahora es que se amigó con su hijo. O sea, amigo, como se diga, se volvió a vincular o se empezó a vincular. ¿Y qué tiene? ¿De 32 años? Sí. Un poco tarde. ¿El hijo tiene 32 años? Igual es verdad que en los 90 no se estilaba ponerse forros. Ni reconocer hijo ni ponerse forros. ¿Qué dice la gente? Alguien que me vio caminando con Luca, yo contándole algo, indignada. No sé qué le estaba contando, muy enojada. Con el entreseño muy truncido. Bueno, Carlos Bauti, muy raro. También se puso mucho pómulo en mucha boca y eso... Ah, porque ya tenía además él. Sí, se puso mucho. Cuidado con lo que se ponen los pómulos. Che, yo ayer vi el documental de Tina Turner. Ah, yo lo quiero ver. ¿En qué plataforma? En la plataforma Apple TV. Creo. ¿Eso qué es? Ay, ¿cuántas plataformas? Yo tengo solo Flow. Ahí está Zoom Morning TV, algo así, ¿no? Good Morning Show. Ahí, mirá la que está buena. Yo la vi. Ya la vi. Ya la vi, la recomienda siempre. Este me gusta de Tina Turner. No hay muchos de Tina Turner. Me encanta Tina Turner. A mí también, a mí me gusta. Cumple es el mismo día que yo. ¿En serio? No a la misma edad, ahí aclaró. Bueno, muy interesante, muy fuerte. Muy bueno, la verdad. Fajada, fajadísima, pobre. Sí, pero ¿sabés qué? Ella la pega y se vuelve una superestrella a los 40. Mirá. Claro, ¿cómo vos, Vane? Que no sabía eso yo. Porque ella tiene una carrera de joven con el marido. Pero la canción es hermosa que todos conocemos y que Lucas baila de maravilla. ¿Rolling in the River? Es de antes. Pero Rolling in the River no era un hit cuando salió. ¿Ah, no? No. Este es el hit. Con esto ella llena estadios que era el sueño de su vida. Private Dancer. ¿Eso es el primero? Ay, eso es Private Dancer. Este tema me hace tan bien a escucharlo. Vivian Suiza, Tina Turner. Se metió todos los yanquis en el ano. Muy bien. ¿Qué mujer de ella? Hay un video que, digamos, que es ella llegando a su cumpleaños, creo que 60. Sí, más o menos. A un recital. Entonces está toda la gente sentada. Yo creo que lo conté. Está toda la gente sentada en el teatro. Sí. Como un supergran Rex gigante. Y empieza la banda y la gente, ¿dónde está Tina? ¿Dónde está Tina? Y es una cámara que también quisimos hacer con Lucas en varios videos. Que le sigue las piernas desde que baja del auto en la calle hasta que entra al recital. Y entra al recital y empieza. No, las piernas son increíbles. Las mejores piernas. Es muy gran entrada a show, ¿eh? Nos hacemos esas tomas con eso. Sí. Están saliendo igual, están saliendo igual. Y también la calidad de los calzados tampoco es la misma. La calidad no es la misma ni las medias, nada. Y las medias, ni las piernas. Pero qué bien que salen. Sí. Los hacemos seguidos. Pero es muy lindo porque ella, que su sueño era llenar estadios, lo hace recién a los 40. Y está de gira de 40 a 50. 50 años y están en escenario en, ¿cómo se llama? En el show, en el coso este de Rockin' Río. ¿Cómo se llama? Ah, sí. Este gran show. El Granberry. ¿Rockin' Río? ¿Rockin' Río, eh? No, hay uno, Granberry, algo así, que es de... ¿Granberry? No, Blackberry. Bueno, chicos, si no saben, no digan. El gato de mi amiga. ¿Qué es más todavía? ¿Qué es más que el Rockin' Río? Blasbury. Ah, ese, Blackberry. Pero tampoco lo estoy diciendo bien, eh, no sé. No, Blackberry. Ah, Blackberry. No, es Glastonbury. Glastonbury. Ahí está, bien. Gracias a tu programa con Marcos. Gracias a Frank. Gracias a la British Council. Vamos, che. Ayer estuve viendo la serie de Maradona. Perfecto, Danila, ningún problema con eso. Vi cinco capuchulos seguidos. Ah, de Satial. Pero ¿qué hora te dormiste después del Ushuaia trip? Pero ¿ves que te enganchás al final? Estaba corrida. Che, me gusta mucho la serie. Ah, bueno. Está bien hecha. Es lo que yo dije. Y me tuve que cagar a piña con Fito y con Mengolini. Pero bueno, ahora salí. Saltá por mí ahora, Danila. Salto por vos. Me encanta la serie. Me parece que está buenísima. Bueno, pasa que justo, Danila, que mira los reality de... No, no, pero está... Estaba en el avión. En el avión teníamos películas para ver viendo el reality de Suave. No, pero está bien. La vi 15 minutos a ver qué se trata. Bueno, que digan que vieron. Bueno, yo vi, genial, una obra de teatro que daban ahí de Tetrix. ¿Viste que daban teatro de teatro? Teatrix. Me vi una obra de teatro. Ah, mirá. Con Hugo Chávez. Julio Chávez. Con Julio Chávez. Y Adrián Suar. Y era gracioso ver una obra de teatro en un avión. Sí, la verdad. Mucho contenido de Suar en el avión. ¿Qué pasa? Sí, mucho. Con todo Suar, todo Suar. ¿Usted qué vio? Yo vi una que se llamaba Boda Sangrienta. ¿De miedo? Sí, en un momento se tapaba la cara y me miraba a la estupida. No, porque no era de miedo, me da impresión porque era de sangre, no de miedo. Un tema de sangre. De lastimaduras. Escúchame, te quiero hacer un comentario. ¿Todos vimos la serie Maradona? Yo vi el primer capítulo. Yo vi la mitad. ¿Viste que estábamos chateando? Se aburrió. Yo la mitad, perdón. La gente en sus casas tampoco, así que no spoilees. No, no, no. Es un comentario de una cosa técnica. Cosas técnicas. Empieza a bajar el dinero, ¿eh? Todo el dinero que yo dije que había en uno y dos. Sí. Empieza a bajar. Y después empieza a bajar un poco. Pero bueno. No, pero está bien, está bien. Todo lo de filmaciones en estadios debe ser carísimo. Bueno, Danila, porque son de mentiras. Son computadoras. Son computadoras, perfecto. Escúchame, lo que te quería decir. Estoy impresionada con cómo han elegido tan bien a los actores. Ah, no sé si tú estás en la cuarta. Claudia está bien. Claudia está muy bien, pero aparte Claudia tiene un gesto que hace con la boca. Sí, ¿cómo? Que lo hace. A mí me gusta Claudia, mucha gente no le gusta. Que Julieta Cardinali lo hace ella. Ah, Julieta. No es que está como... ¿Qué gesto? Una cosa que hace con la boca, no sé, no me sale. Pero como un gesto con la boca. Algo que reconoce, algo que reconoce. Que es muy específico, que mi esposo también me dijo, che, hace el mismo gesto que Claudia. Yo pensé que decías... Y me impresiona como a muy bien elegido alguien que también haga ese gesto. Bueno, lo estudia mucho. No, ella lo hacía de antes ese gesto. Bueno, no creo que lo eligieron por el gesto. Sí, lo eligieron por el gesto. En la hermana, en la hermana. No puede ser, que hacían el mismo gesto justo. Hacían el mismo gesto. Pero por favor. Me hablaron de vos ayer en la calle. Si te hablaron mal, no me lo cuentes. No, me hablaron bien. ¿En la calle? En la calle, Alin, te paro en la calle, te hijo de la que tal, te quiero comentar una cosa. No, en la puerta a un gimnasio. A mí me mandan saludos a Malé. A mí me mandan muchos saludos a Malé. Sí, pero no me paran en la calle. Quiero que sepan que se están maquillando las tetas horribles mientras dicen. Sí, che, sí. ¿Y en qué gimnasio? En Omnia. Ah, no le voy a decir. Ya lo dijiste. ¿Es un canje esto? No. Es donde yo estreno tampoco sin canje. Le mandamos un saludo a los chicos de gimnasio. ¿Van a los mojimos ustedes? ¿Qué pasa? Parece, no, me saluda una chica y me dice, ¿vos le trajiste acá al enano? ¿Qué? Al enano, no diga, al enano. No me diga al enano cuando voy al gimnasio. Claro. A Danila. ¿Qué? León, no, en el enano yo no trajo a nadie. Imagínate qué tipo hago acá, tengo que pagar. Sí. Ah, no, y me tiraron toda la data. Uh, estoy revisadísima. Que ni yo sabía. No digas los días que voy. No. Ni yo sé qué días voy, voy cuando puedo. Más partes. No pueden seguirme. No me pueden seguir realmente porque voy cuando puedo. Vas cada muerte de obispo, digamos. Sí, cada muerte de obispo. Venía re bien y lo del viaje a Suáhia me dejó a Jeringo. Esta semana no entrené nada. Pero viniste en bici. Ah, viniste, pero igual. ¿Hoy viniste en bici? No, hoy no, igual. No, hoy con este look no era para bici. No, 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 no. Además porque tenía que traer tu bolso de ropa, Anil. Ay, qué buen bolso. Después dale algo a Vanessa para su cosa que se ponés en la zona. Vanessa. Lo que no te guste, le gusta todo, no va a alargar nada, no va a alargar nada. Anil Obrío ya me dice que no me va a dar nada. Lo que pasa es que no hay fantasías para el vestuario. Yo te di el coso de natura. No hay fantasías para el vestuario. Para la marcha tenemos que agarrar algo, pensar que look. Ah, sí. ¿Cuándo es la marcha, chiquis? El sábado, ¿cómo cuándo? Estamos enloquecidas. Creo que voy a ser previa a la marcha. Ya tenía. Hagamos, ¿no? Sí, sí. Tenías Carrosa vos, me dijiste. Sí, Malajunta. Tenemos Carrosa con Lucas Malajunta, mis amigas adoradas de Malajunta. Unas tortas divinas con un sentido de la pari, 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 que ni te digo. Ahí vamos a estar. Bueno, yo sí. Muy bien. Y bueno, vamos a ir de Carrosa en Carrosa. Tenemos varias invitaciones. Ay, ya. Bajamos en una, subimos a la hora. Y después, somos VIP. Y después vamos a estar con su marica, pero no sé si arriba o abajo, calculo que arriba del escenario, porque no sé qué se están armando estas locas para hacer en la calle. Y también, dentro de un momento voy a dar toda la data porque es la primera marcha en Corrientes, que es muy importante que cada vez haya más marchas en provincia. ¿Saben lo difícil? Que es la mariquita del pueblo, chiquis, así que hay que apoyar a las marchas en las provincias. Muy bien, muy bien. Así que, pensando en Lucas. Sí, ya, se piensa en Lucas. No, 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 sí. No, no, sí. Venir a él, siempre vení. Sí, yo voy a ir, por supuesto. Vos vení a él. Además, yo lo que quiero es una buena peluca. Peluca. Pelucón segura. Sí. Un buen pelucón. Hace calor después, porque hay que aguantársela toda la tarde. No, yo me la aguanto, voy desnuda con peluca. En mi peluca. Ay, madre es una sirena, como una así bien, tipo. No hay en la riqueza. Voy desnuda con peluca. Qué miedo, los niños lloran. No, encontré en el famoso sistema de compra por internet. ¿Te llegó alguna? Yo estoy como loca. ¿De esas pelucas grandes? Yo no compré ninguna peluca. ¿Qué pelucas grandes? No, yo me la paso mirando cuando no puedo dormir. Paguen las despensas. Pero hay unas pelucas que paguen las despensas. Yo tengo que pagar la luz. Me llegó un aviso. Me viene un montón de luz. A mí también me viene un aviso de corte. ¿Qué les pasa? ¿A quién le van a cortar la luz? De feministas sola. Hay que llamar a la gente feminista sola. No, vi unas pelucas con unos precios considerables, que no estaban antes en el sistema de compra por internet. Ah, pero me da mucho miedo que no lleguen. No, hay que tocar. Ah, porque es el sábado. No, que no lleguen a la Argentina, porque la ilusión... Ah, no, pero el sistema de compra por internet argentino. ¿Por qué no pueden decir el nombre? Mercado Libre. ¿Por qué sistema de compra por internet? ¿Qué sé yo? Bueno, para no hacer archivos gratis. ¿Cómo voy a comprar por Amazon? ¿Pero qué te pensás que estamos? No llega nada. No llega nada. Además, no es solo dinero, es la ilusión de la peluca. No llega nada nunca, además. Yo intento comprar y me dicen, su tarjeta argentina se la puede meter en el ojete. Me llega a usar un cartel así. Esa tarjeta argentina se la mete en el ojete y se va a dormir a la siesta. Por favor. Atención, me llega un mensaje por sistemas privados. ¿Qué pasa? Avisándome que está Esmeralda Mitre. No, ¿dónde? En Karina, en Karina. Bueno, Daniela, no vamos a poner algo. Poné, poné, dale. Pero por favor. Aunque sea para ver el look. ¿Quién tiene el control de esto? Fede Vázquez. Fede Vázquez se lleva el control remoto para que no pongamos. Fede Vázquez tiene el control remoto, nene. Karina nomás. Para que no pongamos ten. Me encanta decir nene a todos porque. Nene, por favor, nene. Vos, nene. Ay, mirá, vino. ¿Por qué lo tienen en una oficina con bajo llave? No, no, es genial que aparezca. Apareció el control. Todos tranquilos. Todos tranquilos. América. Qué irrespetuoso. Decimos, Daniela. Ni sabes vos. No sabes. Es en América, Karina. Ay, súper, súper. Dejá súper, súper. No, no, poné. Ay, con Guido. Poné Karina, poné Karina. Qué bueno este programa. Chicos, estamos haciendo un programa. Ahí está. Dice Esmeralda Mitre. Si los Mitre no están en el diario, el diario se termina. Bueno, no estaría mal. La verdad. Se termina. Es muy grande ese diario. Le queda bien el pelo corto. Mucho mejor que el largo. Se chapó ya y mamó. ¿Qué hizo? Vamos a tal punto que, no sé, como bien dijo Santi una vez, con un acto de altruismo de los dos lados. Eso quería estar. Sufrimiento necesito evolucionar bien. Y hoy estar más unidos que nunca habíamos estado antes. Es la única manera. Estamos unidos como para poder enfrentarse a... No, 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 no. Está cada vez más peronista, ¿eh? Sí. Yo no los quiero meter. Ellos me acompañan y me aguantan y saben todo lo que yo hago. Y me respetan. No es verdad. No me valoran y me admiran y me quieren. No es verdad. No te admiran. No es verdad. Por ahí son más miedosos y lo dicen. No tuvieron el valor de salir a pelear como yo. Vos lo preguntabas porque no salíamos todos. Karina, ¿qué es el pozo, Danila? ¿Qué pasás con Karina? No salíamos. Es el líder de secta, el grupo de Karina hoy. La verdad que está para verlo después en YouTube. ¿La bomba Tucumana es panelista? Sí. ¿Qué? Es el mejor programa. No, es el mejor programa de lectores. Chicas, pueden estar en competencia con nosotros. Por favor. No, che, van a apagar la radio y van a ponerla. Se pueden ver y escuchar las dos cosas a la vez. No, no se puede. Pueden dejar Karina al mute. Bueno, vamos a verla a Karina. Listo, ya puedo. FURIA BEBÉ FURIA BEBÉ ¿Se rompió el mic? Hola, 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 hola. Ay, volví. Ahí estás. Ay, me quedé sorda. Sí, sí. Bueno, chiquis, atención. Todo tipo de noticias importantes en el día de la fecha ha pasado de todo. ¿Quieren saber cuáles son las 10 series más populares en las redes sociales? Esto me interesa muchísimo. Claro, así las veo. El ranking de las 10 series más populares en las redes sociales fue proporcionado gracias a la medición de audiencia de IVOPE Media que mide el social engagement de los contenidos. En el puesto número 10, voy de abajo para arriba. Sí, por favor. Black Widow. ¿Cuál es? Black Widow, la de Scarlett Johansson. En el puesto número 9, esperando la carroza. Claro. Con todo. En el puesto número 8, Luis Miguel. Claro que sí. Está muy bien la 3. Medio corta la 3 igual. Yo estaba para dos capis más. Pero Daniela, qué viciosa. Yo me quedé dormida noche mirándola un poco. Picarona que sos. Porque cabona, porque quiero más capítulos. Picarona. Ah, picarona. Y qué cabona, porque quería más capítulos. Otra más. En el puesto número 7, Sky Rojo. ¿Sin serio? Sí. ¿Sabés que no la vi? No la vi, la miramos y no. Tienen que llamar a feministas solas. Sí, pueden ser ustedes la versión de Sky Rojo o feministas. Ah. La Casa de las Flores, en el puesto número 6. Me gustó. Sí. Esto es medio, todo mucho de Netflix. Loki de Disney es. Loki. Esto es de todas las cosas de Marvel. Marvel, ocupas, en el puesto número 4, What If de Disney. No sé ni qué es. En el puesto número 2. Cómo no sabes. ¿Qué cuál es? Ay, la niña es re famosa. No sabes. Es un perrito que se llama What If. ¿En serio? No. Bueno. En el puesto número 2, Maradona. Y en el puesto número 1, El Juego del Calamón. Ese. ¿Por qué ponen esa voz? No sé. Es muy violenta. Yo no la vi, no la vi. Y la empecé a ver y dije, esto no quiero, hay cosas de tortura hasta luego. Me da pena que sea la más vista porque es muy violenta. Es como, uy, qué mal que estamos los seres humanos. Es muy violenta. Morbosa total. Es muy morbosa. No estamos después de la pandemia tan heavy y mirar eso, ¿no? No, estoy para más pagadita. Encima, las muertes no son sugerentes, son como... ¿Ah, sí? Truc. Truc. Sí, sí, por eso, por eso. Es muy violenta. Es como muy... Bueno, no sé. Yo mandé a volar una noticia porque era muy triste. Mirá si voy a leer noticias tristes. No, no, tanto no. Ahí lo mandé a volar. La furia del último campeón de Beikoff por la visita de los invitados famosos. Qué pesado, me odian, boah, ¿no? No, se le da bien Pierre Basile. ¿Quién te conoce? ¿Quiénes son? Ganó en la segunda temporada, pero este año no estuvo presente en ninguno de los desafíos. Luego de que Gastón Dalmau y Georgina Rosa estudian en el ciclo, volcó sus emociones en Twitter. ¿Por qué dice que lo odian? En el marco de la última semana de competencia de Beikoff Argentina, que le fue medio para el culito. Es que se pasaron de roja con las cosas de cocina. Ya está. Ya está. Ya está en la cocina. Hay hambre en el mundo y estoy tirando comida. En la que se conocerá el mejor pastelero amateur de nuestro país, el certamen genera repercusiones en las redes sociales. El martes tuvo lugar una nueva prueba. Los jurados probaron a sigas las preparaciones de los participantes. O sea, no saben qué hacer. No saben qué hacer. ¿Por qué no se hacen una buena guerra de tortazos? Y suben al rey. Mientras ellos no estuvieron presentes en la carpa, contaron con la ayuda de un rostro conocido, Georgina. Bueno. Subcampeona. En la que le ganó este Gastón Dalmau. Dalmau. No, no le canto. Sí, ganó Dalmau. Sí. Vamos, estuvieron invitados en el reality de Pastelería. Y esto despertó un interrogante en Twitter que interpeló directamente a Mian Pierre Basile. ¿Qué? ¿Quién es? Ganó el año pasado en la segunda temporada. Chicos, ya está. Es tu momento de gloria cuando ganas. Pim, pam, pum. Mian Pierre no es. ¿Quién conoce a Mian Pierre Basile? Pero, por supuesto, puede ser conocido en el ámbito de hacer tortas. El ámbito de las tortas. Cocina, cocina. Y ahora quiere hacer un escandalete. Pero a mí no me da cuenta. Quiere hacer un escandalete porque dice que lo odian. Con un emoji puso y en Twitter. Me odian. Lo banco igual. Lo banco está medio ahí desaparecido. No sabe qué hacer. Bueno, es un chico. Está muy bien. Pero mirá lo que escribió en mi papelón. Todo bien con Georgina, pero mi hijo está indignado porque no me invitaron. Mamá, ¿por qué no invitaron a Dami que sabe que la Pastelería ahí podía ayudar de verdad? Él era la boluda que lloraba porque no había clases. Todavía se dejan de joder. Me parece maravilloso lo que hizo. Mirá, utilizo a su hijo, su fracaso en el reality. O sea, de todo lo malo hizo algo bueno. Al menos estamos hablando de él. Y dijo que lo odiaban. Y dijo que lo odiaban. Bueno, está bien. Por mucho menos yo hice otro escándalo. No, verdad. Gerenta de qué. Gerenta de qué. Tengo un último momento. A ver. En mi mente. ¿En tu mente? Sí. El último momento como en tus cositas. En mis cositas. Le cayó la señora Marcela Tiner a la China Suárez. Esto en intrusos. No sé si alguien lo vio. No, a ver. Se refirió a ella como una persona realmente insoportable. Fue muy hermoso. Tiner de la China. ¿Cómo le decimos la China? La China. Ah, la China. La China o la China. Parece que en la época en que Nacho Viale salía con la China, estuvieron juntos en la casa de Marcela, que tiene una casa en José Ignacio seguramente, porque dice mi casa de Uruguay, y es obvio que José Ignacio, punta del Este, no la tiene en Atlántida la casa. No. Ni en Maldonado. Ni en Maldonado. Qué lindo. Que le mandamos un beso a Maldonado. Un beso muy grande. A Maldonado que adoro. Atlántida, qué lindo también. Claro. Y dijo, no sé, no me acuerdo, no me acuerdo qué le pasaba, como no se acordaba del contenido. Quería joder un poco también. Un poco también quería entrar en el debate. Con lo que venga. Con lo que sea. Yo la vi un día. Yo un día la vi. Dijo, no me acuerdo qué, pero tengo la imagen de ella quejándose. Sí, que protestaba mucho. Que protestaba mucho y que quería como generar toda una cosa de toda la casa. Hablando de eso. Y un día Marcela le dijo, mirá, chiquita, no me sacaba a arañar. Estamos de vacaciones, le dijo, basta. No estamos con tus temas. Qué pesada. Tus temas te los guardás vos. En tu celu. Sí, 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 sí. Le dijo, estamos de vacaciones, acá vinimos de vacaciones. Jodería la chiquita, más no poder, que quería cosas, ir a eventos querría. No, se quejaba de algo que le habían hecho. Se animaron en esta foto. Ay, ¿por qué me la subí? Ay, todos como, bueno, estamos acá tomando un mate en José Ignacio. No, mate tampoco. Mate toman. No serían bien llevaderos. No, toman un mate. Toman mates de plata que salen 500 mil dólares en la bala. Claro, toman unos mates grandotes, gigantes, caros, con unas hierbas ahumadas bárbaras. Ay, se te hace agua la boca. Sí. Joder, te ponés como cachonda, casi puta. El otro día me compré una hierba ahumada carísima, estoy como sintiendo que realmente había dado un paso, un paso hacia arriba en la escala social. Torrita. Por dos semanas, porque ya la semana que viene no la podés comprar más. Perfecto. ¿Y te gustó? La verdad que no. Sí, por eso, por eso. Lo otro que dijo también que fue lindo fue que antes de a Juana la llamaron a ella para que conduzca, para reemplazar a Mirza. Sí. Pero ya estaba grande, también ella tenía una edad que tampoco podía ir al estudio. Al estudio. Dijo, me llamaron a mí. Sí, la verdad. Pero, ¿qué está haciendo Julián Cartún? Ay, ¿qué hace Julián Cartún? Estaba haciendo todo tipo de videos. Bueno, ¿sí era verdad eso de que la llamaron a ella? Para mí sí. Y además que me llamaron a qué, el hijo le dijo, mamá querés venir. ¿Qué, por qué? Para mí nadie la llamó. Para mí nadie la llamó. Pero ella sola se inventó esta historia de no me llamaron por la edad. Y el hijo no va a decirnos, mamá, eso es mentira. La dejaron. Claro, ya está. Che, esto me interesa muchísimo. Muy fuerte aparte que digan, Nacho me llamó como si fuese un gran productor. Es tu hijo. Pega un grito desde la cocina. Mamá, querés ir. No, bueno, la otra. Mamá. Tengo una que me gusta mucho que es sobre, ¿cómo se llama esta? Piti, la numeróloga. Ah, la vi hoy. Le acerta todo Piti, ¿eh? Como vos, Lu. Como yo. Pero medio densa, Piti, la numeróloga. La vi hoy en la cama. Sí, bastante densa. Bastante densa. Pero la cuestión es que dijo, tiene, de Laurita y Cabré. Sí. Tiene una pasión muy fuerte. Ah, que se va muy fuerte. Y sí. Pero no sé si es su pareja definitiva. Qué bueno, pero no. Es una malo. El concepto pareja definitiva me parece un poco mucho en esta era. No se la jugó para nada. No. Tienen buena onda, pero no sé si van a seguir. Y eso lo digo yo también. Bueno, pero muy fuerte. Me parece que está un poco corrida. Porque también dijo, no van a tener... ¿Quién, Piti? Piti un poquito corrida. Sí, me parece que sí. Piti es barba. También dice, no van a... Está así, Piti. Defende a Piti. Piti está corrida... 180 grados. 180 grados. No, che. Ella estudió en la universidad conmigo. Claro. ¿Qué? Claro, Piti. Sabe muchísimo de números. Muchísimo. Muchísimo. Yo tengo, por ejemplo... Manuela Pichot. Pedile algo. Sos Manuela Pichot vos. ¿Qué le pido? No, pedile... Dale a Lucas un número y te dice todo. P de puta. No, ¿qué es esto? No, estoy... Puti la numeró. Estoy sumando lo... Sos 43, 43. 4 más 7, 4 más 7 son 7. O sea, te da 7. No son 7, 4 más 7. No, sí, son 7. A Puti la numeróloga. Son cuentas que yo hago... Son cuentas distintas. Que me baja. Es el número del triunfo. Vos vas ahora... Sí. Brevemente vas a triunfar en algo. Ya está triunfando. No te puedo decir. 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 Es mucho mejor que Piti la numeróloga que les dicen no van a tener hijos y que no sabe ella si no están buscando. La verdad que una maladeada Piti la numeróloga. Era mala onda. Era mala onda. Es medio lo de la numerología, medio ella que tiene chismes. Porque dije, respecto de que Abril ahorita dijo, no, ella ahora está muy concentrada en su casa y quiere vivir la experiencia de vivir sola. Está encerrada. Es una cosa que te contó, no es de los números. Claro, 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 claro. Pero te baja la información de los números. Yo sé que ella previamente hizo todo un estudio. No, ella habla con ellos, chatea. No, no, pero le pregunta cosas. Laurita, ¿cuál es la patente de tu auto? Claro. ¿De qué día naciste? ¿Cómo estudiaste? Yo cumplo años pronto. 26 del 11 del 72. Hizo 7 más 8, 43. 43, 4 más 5 son 9, 9. Bueno, vos vas a tener prontamente, más pronto que temprano, vas a comprar te vas a cambiar el auto. Vas a cambiar el twingo. Dios te lo diga. No, no, no. No, pero por un twingo mejor, ¿eh? Ah, entonces sí. Un twingo pero de otro color, más verdecito manzana. Lo veo, lo estoy sintiendo. Me gusta ganar manzana. Sí. Gracias, puti. Sí, pues puti tú. Y dijo puti también una cosa como, yo hablo con todos. De los medios, del medio hablo con todos. Bueno, ¿qué habla? Es chismóloga, no es numeróloga. ¿Pero cómo es hablo con todos? ¿Cuánta gente hay en la farantula argentina? No puede hablar. No, más. ¿Sabés quién habla con todos para mí? ¿Quién? Que sea pesado. Jay Mamón, no puede ser amigo de todos. Sí, sí. Pero él les trabaja de conductor de Late Night. Tiene que ser amigo de todos. Pero de todos, porque todo el tiempo estarás diciendo que es íntimo amigo de absolutamente todos. No, pero para mí no habla con nadie. Es como Susana Rocasalvo. Mi amiga. Sí. Trabajan de mainstream, no trabajan de tres viejas sucias en una radio. No, no. Habla por vos. ¿Quién? Esa línea, no. Habla por vos, tres viejas sucias. Tres viejas sucias escondidas acá en una cueva. Dale. Hay un poco de sucia también. Hay un poco, dale. Es nuestro espacio. Hay un tender con ropa afuera, ¿qué te piensan? Así es fácil pelearse con la gente también. No, bueno, tampoco para que te pongas así. ¿Por qué? Porque te enojas así. Estás muy de tono. Estoy prevención hace cinco años. Es suerte igual. Hay un programa muy lindo donde estaba Piti, la numeróloga, un mes antes de la pandemia, que estaba ella y otras numerólogas más y qué sé yo, donde este año va a ser bárbaro para viajar. Este año andate del país porque te va a ir genial. Van a haber lluvia inversión. Todas. Está muy operada esa mujer en el sentido ideológico, quiero decir. Piti, la numeróloga. Sí, bueno, es que le vamos a hacer. También dijo Piti, la numeróloga, que es el último año de Tinelli. Bueno, pero eso lo sabe mi sobrina, azul grana. Che, Mika Bichiconti está embarazada del porto cubero. Sí. Ah, bueno, dale. Lucas tiene toda la información. Lucas tiene toda la información. Yo le hice la geografía. ¿En serio? Parece que es varón. Bueno. Es varón. ¿Eso es putilanomeróloga o qué? No, porque yo también soy radiólogo. Ah, bueno. Entonces, bueno, con eso, claro. No sé si es una radiografía. No sé si las embarazadas pueden tener rayos. No, bueno. Es una eco, es una eco la que se hace. Eco radiográfica. Sí, es un nuevo sistema que lo estamos implementando en Diagnóstico Proci. Que lo estamos haciendo y bueno, nos va a bárbaro, la verdad. Ángel Debrito informó, esto qué paja. Capaz que tiene media hora de embarazada y ya dan la noticia. No da decirte eso. No, bueno, por ahí no, por ahí no. Y ahora todo el mundo. Si salió es porque tenía que salir. Esas personas están muy... Digo, quiero decir, no lo dicen al instante. Lo dicen cuando ya están, bueno, vamos a oficializarlo. Se dice a los tres. Está casi de tres meses. Hasta los tres meses no digan. Deja que la gente diga lo que quiera, qué importa. Ahora todo el mundo buscando a ver qué dice la otra, ya me ve. Ah, Nicole Peuman. ¿Cómo les gusta todo el cachengue este de las ex? El cachengue de las ex, linda pele. Sí. Sí. Y ahí está un kilómetro, todos líos, bueno. Ángel Debrito informó que la pareja de Fabián Cubero se llama Mica Bicic. Ah, está bien, pero la bajada no la vuelven a nombrar. Anunciará la Dulce Espera en tres semanas en el reality de Telefe. Ay, Dulce Espera. O sea, va a aprovechar esto para que suba un poco el rating de Masterchef que viene para Triki. Sí, no empezó. No, ya están grabando. No, pero ya están grabando y se sabe que... Bueno, pero no está el rating. Bueno, pite la numeróloga. No, pero yo ya estoy viendo los números, ¿entendés? La primera emisión va a tener 22 puntos, que va a bajar luego a 9 y 8. Perfecto. Anoten esto, chicos, a ver si es verdad. Sí. Anoten esto. Tengo otra información muy importante sobre la China Suárez. ¿Es un último momento? Sí. Último momento. Parece que serían cuatro, repito, cuatro, los reconocidos futbolistas que habían recibido imágenes... Ah, sí, se reactiva todo este tema. Imágenes muy subidas de tono. ¿Es la misma que le manda a todos? Sí. Yo lo que estuve analizando en profundidad con mis compañeras de fútbol, porque este tema es de fútbol. Es de fútbol, Malina. Es de fútbol feminista. Sí, y lo que todas estuvimos de acuerdo es que ojalá hubiese concentrado energías en de fútbol, que es bellísimo. Sí. Y no estando tirando tiros para cualquier lado. ¿Quién es el día en la futbolita? La puntería tendría que haber estado ahí, no sé, pero parece que uno es de fútbol, que es... Es que no se puede creer. No, un nivel de hot. De fútbol, yo digo de fútbol, pero es de fútbol. Y tendría que haber concentrado ahí energías, no tanto tirotear para cualquier lado. Claro. Como decía, la copa ya de viciosa a los demás. El único que valía la pena era de fútbol. ¿La distancia de hombros de de fútbol? ¿Cómo estás con eso, Daniela? ¿Qué es el pajero? Estás con esto desde Ushuaia. Y un marinero que, bueno, quedaron todas... Ah, vi un video, vi un video y le contesté a ella. Le mandamos a Lucas, el marinero. Le dije, ayuda, ayuda a Mahogo. Grito, qué sé yo. Bueno, agate. No, todas te digo... Un beso muy grande a la gente de de fútbol. De Ushuaia. No, está... Pero es increíble. Yo entré a su Instagram, por supuesto. Es increíble. Y está haciendo cualquier estupidez, tipo, cortando un malbón y vos decís... No lo sigo. No estaba cortando un malbón. No está haciendo eso. Me vuelvo loca. Ojalá estuviera cortando un malbón. Pero está casado, tiene una niña, no sé qué cosa. La china también no paga. No podés estar casada con gente así igual. ¿Por qué? ¿Por qué está tan buena? Es demasiado. No, no podés vivir. No podés vivir. ¿Saben quién es Diego Forgan? Vos que sos futbolista. Sí, el ex de... Sí, el ex de Zaira. Zaira Guara. Bueno, parece, dijo entrever que la china quiso seducirlo. ¿Es futbolista? Ah, parece que la tenista, Dani. Sí, sí, sí. Cuando estaba de novio con Zaira parece que... Muy mal la dejó de la Zaira. Parece que tienen una cosa con las guanzas Zaira. Las. Porque también lo que hizo cuando él estaba de novio con Zaira... Qué difícil. Lo quiso seducir la china. ¡Posta! ¡Qué denso! El ritmo no pare, no pare. Ella está con un problema. Está muy corrida. El problema acá es que sabés cuál es que... Ni está tan bueno Forlana. La sociedad no está lista para una chica así. Para el torbellino. Para este torbellino, para este terremoto de sensaciones. No está lista. La sociedad todavía condena estas actitudes en una mujer. No, además estábamos volviendo a pensar en nuestros propios problemas. Y se reactivó esto y un alivio porque pensamos solo en los problemas de ellos. Claro. Sí, sí, sí. Agradecemos en ese sentido. Yo no creo en nada absolutamente de todos estos tiroteos que hizo la china. No creo para nada que haya tiroteado a nadie. ¿Cómo que Dios? A nadie que todo, todo, todo suplejo. Invento de quién es. ¿A quién le sirve? A Ángel de Brito y a Janina de la Tower. ¿Le sirve esto que son más malos? Sí, dice. Amadeo dice que sí. Son muy malos. A mí es muy fácil salir a decir yo no hice esto. No, bueno, con la dictadura. De Paul salió a decir, no tengo nada con ella. Ay, que salga, que salga a decir cosas. Que salga a decir cosas de Paul. Que diga. Por favor, que diga si quiere algo. No, para mí es verdad, pero para mí está magnificado. Porque la verdad que todas las chicas de su edad están tiroteando para todos lados. Eso es lo que pasa. Pero como ella es famosa y tirotea famosos, pero las chicas de... Sí, las chicas están putas. No tengo que decir. No, bueno. Y él quiere ir a pasar un domingo. Y él no se da cuenta. Collar de Furia Bebé. Sí, collar de Furia Bebé, por favor, ahora mismo. Y él gira y nosotras, como una calecita. Bueno, ustedes eligen el cuello y yo, porque no entramos todas en el cuello. Sí, vos también. Bueno, no vas a estar colgando de... No, bueno. No tienes que estar colgando de lado, ¿no? Ya mismo todos los artistas fans de Furia Bebé que nos hagan este Photoshop de todas colgadas del cuello de Paul, por favor. Por favor. Ya venimos. Malena Pichot Danila Zayeg Furia Bebé Un buen té con masas Como al que te invitaría, Shisha Yo soy el juez y el público es el jurado. Es un juicio con juez y jurado. No sabía que tenías micrófono, Matu, por eso. Claro, claro. Tengo voz de locutor. Perfecto, voz de hacer el veredicto. Claro que sí. 1140-66-0000 1140-66-0000 Luego del debate escucharemos algunos audios. Matías dará el veredicto. ¿Querés explicar a quién tenemos que defender? Atención. Los dos equipos se componen, por un lado, Vanessa y Malena, enfrentándose a Lucas Román Lucas y Danila Zayeg. El dilema de hoy, el debate, la trifulca, va a tener del lado de Malena Pichot y Vanessa Strau. Bien por el apellido, lo dijo bien. La mejor amiga será Ivana Nadal. En contraposición a Ivana Nadal, Danila Zayeg y Lucas Román. Deberán argumentar sobre por qué la mejor amiga es Esmeralda. Esmeralda, Mister. Hoy Ivana Nadal. ¿Quién será la mejor amiga? Empieza argumentando Malena Pichot. Perfecto. Sin lugar a dudas, Ivana Nadal será... Es una gran amiga. Es. Es una gran amiga. Porque no le tiene miedo a nada. Claro. No, 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 no. Cuando habla uno. Incomprobable. No me interrumpas, no me interrumpas. Silencio, por favor. Claro, muy bien. Es como miedo de tenis. No le tiene miedo a nada, quiero decir, la señora Ivana Nadal es criticada tanto en redes, tanto en televisión. Sí. Y no se le mueve un pelo, querida, firme, firme. Porque tiene rastro, no se le mueve. Firme. No, genera la empatía, eso no es. Y eso lo que significa es que es fuerte. Y nada mejor que tener una amiga fuerte donde apoyar tus problemas. Sí, ganamos. Gracias. No aplaudimos. Se aplauden solas. No, no aplauden a nadie. Contrapunto por parte de Daniela Zayel. ¿Qué es importante en una amistad? No sé, Daniela, a ver. ¿Qué? ¿No lo sabés? Los planes. No, qué es esto. Bien, bien, ese punto era el primero. Y si hay alguien que tiene buenos planes. No, no es los planes, Daniela. Déjame hablar, Vanessa Strauch. Silencio, por favor. Si hay alguien que tiene buenos planes, no solo el diseño del plan, sino la ejecución del plan y también, por qué no, la financiación de ese plan. Ah, bueno, la plata. Ah, no, la guita, la guita. ¿Y a ustedes qué les importa? ¿Un abrazo? Un abrazo. Yo como que con los abrazos. Dejense de joder. Los abrazos son de 1980. No, no. Bueno, si hay alguien que tiene buenos planes y puede hacer todo tipo de invitaciones espectaculares, es la señora Esmeralda Mitra. ¡Qué apitarizada! ¡Qué apitarizada! ¡Qué apitarizada! ¡Qué apitarizada! Te quiero, Esmeralda. Te quiero, Esmeralda. Ganaste, pero quedaste como una interesada. Por favor. No importa un huevo como que hace. No solo una amiga. Atención. No solo una amiga que te contiene sin miedo, como bien dijo Mariela Pichón. Sí, señor. Es rarísimo. ¿Por qué tiene miedo? También tiene muchos conocimientos de medicina. ¡Medicina! ¡Medicina de todo tipo! ¡Medicina! Porque lo que, ¿sabés qué tenés vos? Estás con bronca, Danila. Porque no tenés amiga como nosotras, como Ivana. Tenés bronquite, Danila. ¡Tenés bronquite, Danila! ¡Tenés bronquite, Danila! Yo no puedo creer. Cierra esta ronda de argumentación antes de escuchar a la gente. Lucas Román. Yo voy a ser muy claro en este punto. Uy, estés buena, estés buena, sí. Yo voy a ser muy clara en este punto. Hay algo muy importante con Esmeralda Mitre. ¡Hace dos días! Porque sabe lo que es el 17 de octubre. Cosa que ustedes no saben. Pero, por favor. ¿Dónde estuvo? ¿Dónde estuvo? Yo nací con los pies húmedos, mocosos. 17 de octubre, me vas a decir a mí. Sí, pero eso era líquido sinovial, no era. Orden, por favor. Orden, por favor. Atención. Se completa la primera ronda de argumentación. ¡Qué difícil! Y opina el público. A ver. ¿A qué teléfono? Al 11 40 66 000. Vamos, Danila, vamos, Lucas. Esto se gana solo. Ya se ganó. Ya se ganó, vieja. Esmeralda es millonaria. No, toda la gente que ganó. Bárbara, alguien te cae mal, te lo hace desaparecer porque la familia se hacía. Bueno, cosas. Pero ganó Esmeralda, ¿eh? Muy superficial. No, muy superficial, muy magioso, ¿no? No, qué miedo, chica. No, no, el juez no opina. Claro. Me quiero opinar toda cosa. Chequen los mensajes, que no queremos aparecer en San Carlos. Mejor amiga Ivana Nadal, por lejos, tenés acceso a las estrellas, los multiversos. Los multiversos. 4, 5, C, D, H. ¿Cuántos hijos que te dicen? Tenés el VIP en todos lados. Perfecto. Será alguien que tiene VIP en su medal. Esmeralda. Sigue Malena Pichot. Como dijo acá la compañera oyente que claramente está de nuestro lado, tiene conexión directa con la iluminación, la epifanía, el más allá y el sermero. No vale que use el argumento del oyente. No vale todo porque es real. Es real. Agárrate de esta. Agárrate de esta. Ivana Nadal te cura todo con la mente. ¿Qué? Claro, viejo, te cura. A mí me dolía todo y me curó. Mira cómo es todo. Te dio satiá. Te dio satiá. Mira cómo baila. Habla Daniela Seguiega, el país en nombre de Esmeralda. Porque, perdón. Pero si hay alguien que ha demostrado, no solo una, ni dos, ni tres, ni cuatro, sino mil veces en la televisión argentina que no tiene miedo, esa señora Esmeralda Mitre. Miedo a mi hijo que no tiene. Se paró en Blind Night a decir, la reta, vení la concha de tu madre. ¿Quién está haciendo eso por nuestro pueblo? ¿Ustedes no? ¿Quién tiene? Ivana Nadal tampoco, está hablando de pelotudo. Ivana Nadal tiene todo un montón de gente y familiares que si no piensan como ella, te matan. Así que, así también se para cualquiera decide venir a la reta. Bueno, ¿para qué quiero ser amigo Ivana Nadal? No tiene miedo el ridículo. No tiene miedo el ridículo. Orden, orden, por favor. El ridículo no tiene miedo. Completa su respuesta. Van a esas traves. ¿Saben qué? Voy a irnos acá. Decímate con todos los argumentos que me dio Lucas antes. No. Una sola cosa. ¿Quiere estar del lado, digo la gente que está votando, el juez. ¿Quiere estar del lado de la justicia o de la injusticia? Porque esto realmente se divide tan simplemente como estar del lado de la justicia. ¿Qué es esta falacia? Vos justo que siempre estuviste en lo legal. Me interrumpa, señor. Me interrumpa. ¿Del lado de la justicia o del lado de la policía lacana? Ivana Nadal tiene una madre que te puede haber pasado a vos, a vos, a vos, a vos que está por ahí. A vos, a Shaka, a vos, a Nichango, a Nichango, a todos. La madre tiene una madre presa por haber fumado marihuana. ¿Vos de qué lado querés estar? ¿De la policía? ¿Que es Esmeralda Mistre? ¿O de Inalda Mistre? ¿Por qué Esmeralda Mistre? ¿La policía? Hay corrido tu argumento. Mamá está presa. Cierra esta segunda ronda de argumentación antes de escuchar la catarata de audio que hay. Lucas Román. Yo voy a ser sincero y muy claro con esto. Hay que tener amigos artistas. ¿Qué pasa? Esmeralda Mistre es una gran actriz. Eso sí. Hizo Otelo, hizo Macbeth, estuvo en el San Martín, estuvo en el Colón. ¡Acomodada! También acompañó a Chano a filmar ese reality exitosísimo solos en Nueva York. ¡Qué amiga hace eso! ¿Qué amiga hace eso? ¿Qué amiga acompaña a Chano? ¿Acomodada? Les va a quedar el flequillo. ¡No, no, no, no! ¡Atención! ¡No, el flequillo no! ¡Basta! ¡Tención, escándalo! ¡Opina! ¡Ahora sí! ¡No te paré! ¡No te paré! ¡No te paré! ¡No te haces sentado! ¡Mira, soltame que tenés uñas largas! ¡Pámonos! ¡Tranquilo, tranquilo! ¡A tu lugar, Vanessa! ¡Atención! ¡Opina ahora sí! ¡El pueblo, la gente! Esmeralda tiene algo que Ivana no, que es que puede cambiar su opinión sobre la política. Muy bien, es flexible, es mente abierta, no es una estupida, necia. ¿Qué más? ¿Cómo no va a ganar Esmeralda? ¡Jodía a Horacio Rodríguez Larreta! ¿Pero de qué me están hablando? ¡No, no, no, no! ¡Es mentira, que es peronista! ¡No es verdad! Se empieza a inclinar la cancha. Sí, claro. Dana Esmer. Sí, claro. Igual la gente fina, nada más porque va del señor juez. No, no, está confundida. Está arreglado el recuperador. La verdad que no me gustaría estar en los zapatos de ninguna de ustedes, porque una más impresentable que la otra, pero sí por conexiones y por flasheadas, me parece que va Ivana Nadal, ¿eh? ¡Claro que sí! ¿Quién tiene flasheadas en la amistad? Por favor, es divertidísimo flashear un rato con amigas, Danila. Quiero flashear, quiero flashear. No está vacunada. Yo no invito a mi casa. Atención, hay últimas opiniones de la gente antes de una argumentación final de cada uno y cerramos. Está vacunada con la buena onda, está vacunada. Opina la gente. Vacunada de buena onda. Todos quieren el dinero de la Mitre. Yo prefiero ser amiga de Ivana Nadal y debatir sobre distintos tipos de medicina antes que Esmeralda Mitre me taladre la cabeza con su voz. Claro, claro, claro. Porque estás sola. Si Ivana Nadal fuera realmente su amiga, hubiesen muerto de COVID en la primera semana de pandemia. Momento del veredicto. Si bien es cierto que podría sonar un poco más superficial el deseo de la amistad de Esmeralda Mitre y parece haber algo más que sale desde las tripas, desde el corazón de Ivana Nadal cuando le habla bien o mal, equivocada o acertada, parece hablar un poco más sinceramente. Está claro que la mejor amiga, la que uno quiere tener cerca en los momentos difíciles es Iván. Es Iván. Es Esmeralda Mitre. No, no lo he comprado. Comprado el juez. Compradísimo el juez. Dos horas de té y más citas sobre un campo minado al pie de un volcán. Malena Pichot. Danila Zayel. Furia de ver. Sí. Esta es la historia de una chica llamada Lucas. Ella es Lucas, es Roma. No, está bien. Sí, dale, dale, dale. Sí, te va bien. Hace todo muy bien. La verdad que lo que rimaba es hace todo mal. Es todo mal, sí. Yo pensé que ibas a decir mal. No, no, mi amor. Todo bien haces. Todo bien hago. ¿Cómo están de tiempo? ¿Tenés tiempo hoy? Yo ya estoy para irme a casa. No, 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 no. No, 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 dale, dale, no, no, no. Pero vamos con el test, vamos con el test. ¿Hoy de qué es? Hoy es, yo las noto a ustedes que están tipo con las tetas ardientes, que yo las... Taradibum. No hagas eso porque... Sacabumba. Sacabumba. No hagan eso porque después en sus casas hay gente que mancha la televisión. Te confundimos, ¿no? Te confundimos un poco. Yo me confundo un poco también. Con cualquier cosa, porque estás caliente caliente. No, yo estoy caliente caliente hoy. Hoy justamente es esto, ¿qué tan caliente están? Muy bombo. Porque llega el calor y la gente... Caliente. Nos escucha hablando de Paul y quedamos... ¿Cómo es de Paul o de Paul? ¿Qué se llama? Es de Paul, creo. De Paul. Ah, de Paul, de Paul. Con el mariero en Ushuaia se evidenció que estábamos calientes. Yo no sabía. No, pero me mandaron un video de ese bañero y era qué. Era un bañero, bueno. Un bañero vestido encima. Ni siquiera era que estaba en voz. Yo le conté al socio. Estábamos calientes con alguien vestido. Yo le conté al socio el bañero, no se veía un chongo en el coso. ¿Y qué te dijo? Ja, ja, se reía. Traelo. No, no, traelo no, tampoco. Todavía no. Todavía no. Che, ¿qué tan calientes están? No es una pregunta, es solamente el nombre del test. ¿En qué etapa estuviste más caliente? A ver. Esta es la pregunta. A, prepandemia 2018-2019. No, no. B, durante la pandemia, caminaba por las paredes. Hay gente que ha roto la cuarentena, ya lo podemos decir, por ir a coger. Sí, vos. No, yo no. Bueno, esta denuncia no corresponde. C, yo calladita. Ahora, estoy más relajada con los protocolos y vacunas. Ahora estoy más caliente. Yo puedo poner... ¿No estoy caliente? 2005. ¿Pero qué pasa? Es un mensaje me fioso hacia alguien. No, pero... ¿2005 qué hacía? Era la época en la que yo estaba caliente y caliente. No, bueno. Salía y me cogía cualquier cosa. Era joven y divertida. Lo so, lo so. No digas más eso. Lo so. Me cogía cualquier cosa. Porque después vemos las fotos y decimos, ah, bueno, yo también me cojo hasta cualquier cosa. A los 25 nada es cualquier cosa. A los 25 están todos buenos. No. Sí, bueno. Bueno, entonces... Pre-pandemia, vos sosás. Pre-pandemia pongo. Pre-pandemia. Bueno, yo pre-pandemia. Pre-pandemia. No. Vos en pandemia. Pre-pandemia estaba recaliente. No, en pandemia estabas. En pandemia no estaba caliente porque ni llegaba caliente. A hervirse todo. Punto mate rico. Mate. Ahí, agüita mate. ¿Qué? No, mira. Nosotros sabemos bien. No había tiempo. No había tiempo de precalentar el horno. Ya. Caliente estás cuando no pasa nada. Porque juntás calenturas. No, no. Yo tengo audios. No, para mí caliente es cuando estás... Bueno, no. Chicos, así que me quiero mentir. No, sí estás caliente. Yo tengo audios tuyos diciendo... Hay audios. Hay audios. Ojo, que acá también hay audios. Ah, bueno, no. ¿Vale cómo es la competencia de audios? No pasa nada. No pasa nada, no pasa nada. Ay, la boca de Danilo, ¿a mostrá? Ah, sí, che. No, ahí en el papel. Ah, miren. Esa boca que está ahí, está acá. Qué maricas son, dale. Boca dulce, boca, me la voy a cañar. Boca dulce, boca, me la voy a sentir tanta. ¿Qué temazo? ¿Qué temón? ¿No te gusta ese tema? No sé ni qué es. No, ponelo, chiqui. No, 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 no. Ni debes saber qué es tampoco. Dos, situación. No. Ah. Me gusta mucho alguien. Me vuelvo loca. Llego a mi casa cinco y media de la matina matada, porque vengo a un boliche, lo que sea, y me escribe, che, venite a casa. ¿Qué hago? Ah. No llegué a alguien ni a leer el mensaje, me estoy tomando algo para ir a su casa. Ah. Sí. Para un poco. Posta, para un poco, loca. Para un poco, loca. B. Cinco AM, recién llego a casa. Olvídate, me duermo. Empoderada, mujer de los medios. No, si me gusta mucho, yo voy. Si me gusta mucho, voy, sí. Voy con la pomba, con la vagina. A un baché en los tobillos. Sí, por favor, el mensaje. ¡Llegué! Bajá, bajá. El pingüino. Si me gusta mucho, soy capaz de ducharme, arreglarme y todo. A las cinco de las. Sí. Joder, puta. Esas fantasías que tienen, me gusta mucho cuando están viendo que se van a poner, se quedan dormidas vestidas sobre la cama. Esto nunca pasó. No, ya te... No, no pasa. Y sé, le digo que me dan ganas, pero que arreglemos para el día siguiente, con la posibilidad de que esto nunca ocurra, porque le decís, che, mirá, qué me ha pasado. Sí, no, 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 él quiere ir. Él quiere ir. Es un hijo de puta, quiere ir después. En ese momento, porque seguramente ese mensaje que te mandó a vos fue fusión. Es el cuarto. Es como la china, que manda a la Isma Nud a todos. No, basta. Acá, en este espacio, aparte de promocionar a Ether, mi facultad favorita, también yo defiendo a la China Suárez. ¿Está bien? Yo no defiendo. Está bien. Me parece bien. Bueno, elegir... Ah, bueno, de repente no. Ah, yo, ah, qué voy a decir. Ah. ¿Qué, se van corriendo? Sí. Viejas calientes, bueno, ok. Es que, si me gusta mucho, mucho, claro, ese nivel. Vas directamente. Bueno, sí, yo también lo he hecho, no pasa nada. Tres, si pudiera cumplir mi fantasía con una persona, ¿quién sería? A, alguien famoso, cantante, actriz, artista. B, alguien desconocido, pero que le tengo ganas desde hace años y nunca pasó nada. Tienen que decir nombres si eligen esto. Bueno. Y C, estuve siempre con quien quise, no tengo nada pendiente. Bueno, ¿para quién sos? Bueno. La Chira Suárez. Bueno, ¿qué pasa? ¿Qué sé yo? B. ¿Qué? No. No es verdad. ¿Qué? ¿Pusiste C, de verdad? Qué atrevida, qué pesada. No, pero es más triste, porque en realidad eso no me gusta a nadie. De Paul te gusta. Ah, de Paul. Te fuiste a escurrir la bombacha. ¿Cuándo es la premisa? Si pudiera cumplir mi fantasía con alguien. ¿Con quién sería? ¿Un artista? ¿Un artista famoso? Yo no quisiera morirme sin pasar una noche con... ¿Con quién? Silvestre de Estado. ¿Ah, con él? ¿Pero ahora también le das? ¿En serio? Solo para sacarme, para decir chiqui, como tus amigas. Chik. Ah, chik. Una cosa que hay una persona que me gustó toda mi adolescencia. Y bueno, me hago el gusto, aunque estén... Tengo mal las noticias. Es muy poco probable que suceda. ¿Por qué decís así? ¿Por qué decís así? No, van a... Yo tengo un compañerito de la primaria. ¡Viva! No, ese es peligro. No voy a decir el nombre porque escucha este programa a muchísima gente. Él sabe quién es. Él sabe quién es porque le mandas mensajes. Él sabe que gustas. Agregalo a Instagram. Le mirás todas las historias enseguidas. Sí, la sube y ya está abajo. Uno, Danila. ¡Qué vieja calentona! Uno, Danila, total. Uno, Danila. Torrita, torri, torri, torrita. Él, una sola visualización. Le hizo hacer esta columna a Lucas para mandarle este mensaje. Puta. Martín Polaski. ¿Por qué siempre que yo digo que me gusta alguien... ¿Mensaje judío? No, pues le gusta. Porque en la primaria... Gerardo Ramírez. Ah, no, porque en la primaria no era... Yo fui a un colegio laico muy canchero. Perfecto. Gerardo Ramírez. Gerardo Ramírez. Pero bueno. Muy bien. Listo. Después le mandamos el mensaje. Cuatro. Asiento, raconto de mi historial sexual. Sí. ¿Cómo me autopercibo? Ah, elástico flojísimo, la verdad. Muy rápida para los mandados. Ah. Bueno. Hay mucho gusto. Vos todo, ¿eh? Pero todas, todos. Yo la verdad que no. Las peores, ¿sos vos? Y bueno... Todas, bueno. Ves. Yo soy sin... Agradezcan, agradezcan. Que tienen trabajo con la pija que yo he hecho. Sí, la verdad, gracias. La verdad que no hemos conseguido nada con vos chupando a pija. Esto es que... No, ¿sabes? Porque no lo cuento. Chupa más fuerte, querida, te lo pido. ¿Este espacio fue conseguido a fuerza de Petes? Por supuesto. ¿Qué gusta? Bueno, no quiero saber a quién o sí, la verdad que sí. Bueno, ve, tranqui, jugada de callada, pero le daba a quien quería en silencio. Como... No, en silencio, en silencio nada. En silencio nunca nada, pero no soy A. Ok. C, bastante boluda, podría haber aprovechado más, la verdad. Sí, eso, totalmente. Oh, bueno. Ah, mira cómo se van a ir a la columna, se hace. Che, pará. Y vos te has bajado. Ah, que ya sabés, ya sabés. No, bueno, pero te doy la posibilidad que... Esto es todo un denigre, este que haces acá. Todo un denigre es para mí, para que yo todo, ah, sí. No. Menos A, le puedo decir, menos A, menos A. Pero te denigra sola, porque podrías haber... No puede mentir, porque no vamos a mentir. No, porque cuando ella me dice, bueno, y vos... Me hace así, y yo llego yo. Vos, ah, Danila, qué bien, vos, ah, qué lobo. No, yo puse C. Y vos, bueno, qué vas a hacer vos. No, porque yo sé que vos sos una persona bárbara. Libre, no es clavada. Libre, no es clavada. Durante la adolescencia. Más o menos, porque en el sofá de la casa de tu padre... Sí, pero siempre de novia, siempre medio princesa judía. No se usaba en nuestra época, Dani, lo de... Ser trola. Lo de ser trola. Estaba amada. No, 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 yo no puedo creer. En mi época no se usaba. No puedo creer. Me daba miedo ser trola, a mí. No, yo era muy trola, yo sí aproveché, pero después tardí tiempo de grande. De grande podría haber cogido más. Yo después como a los veintipico, pero tipo 18, 19... No, bueno, ojalá, 18, 19 está bien, ¿qué querés? Veintipico de salir con los caballos de buscados. No, está bien, está bien. Igual a mí me sorprende varias cosas que dicen acá, porque como que no, que no, que no, y se sabe acá. Bueno, dale, yo acá, dale. No, bueno. Dale que más le tiene que ir a casa. Todo A. ¿Por qué hacen así? La tercera está reforzada tremendamente, la tercera. No, no, casi que pone puta. Con una seguridad, la A, pero muchas veces se las escribí. Es que veo así fuerte, con mi nombre fuerte. Marcando. Cinco. Pará, ¿cuánto tiempo te queda? Yo ya me tengo que ir a casa. Ya tengo que ir a casa. Creo que tiene cosas importantísimas. ¿Qué tiene? No puedo decir, Daniel. No se puede decir una serie. ¿Clase de pintura? No, no, no. No, no, no. Ah, la body painting tenés. ¿Tiene clase de body painting? No, 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 quiero contar. ¿No sabés qué es? Ese es modelo vivo. ¿Modelo vivo? ¿Modelo vivo? Es modelo vivo. ¿Posta? Soy modelo vivo en lo de Depol. Dale. Ay, qué bien. Ay, ojalá. Ay, qué bien. Qué lindo plan. Modelo como sea, casi. Esa fantasía, modelo vivo. Sí, está buenísimo. Como cinco. Cinco. Bueno. Le mando un beso a Sebastián Gonzalo, que es el cumple. Bueno, ¿y esto? ¿Pero cumple a Feliz? ¿Quién es? Sebastián Gonzalo es el nombre más común del planeta. Sí, me libre para decir cuando quiero lo que quiero. ¿Qué es estos mensajes que mandás? Están mandando mensajes. Cinco, que me tengo que ir a casa. Basta, es mentira. No te tenés que ir a tu casa. Ese reloj que mira no anda. No anda ese reloj. Como hace con la manito. No sé, te pregunto en la calle y tenés que mirar el celular. Sí, no, no. Cinco. A ver. Me encuentro en una encrucijada. Por un lado, un evento importante de mi mejor amiga Migue. Y por el otro, el chongo que me va a servir la bombacha, que no doy más. Sí. ¿Qué hago? Esto es un reclamo. Esto también es un reclamo, yo sé. No, no es un reclamo. Porque actuó y no puede ir. Que tuve que ver el cumpleaños del amigo del otro. ¿Viste lo que te digo? No es un reclamo. Todo esto es para banner. ¿Qué es esto que vos haces? ¿Es una torna carta a banner? Sigamos, sigamos. No, te estás poniendo sacos que no corresponden. Sacos. No la voy a caretear, me voy a coger. Sí. No. ¿Vas a poner así? No, no, en esta no soy. No, no, no. Yo soy lo de mi amiga. Las amigas primero. Ah, para atrás. Pero pongan el historial, porque no hace 10 minutos que son así. No, querido, yo tengo a mis amigas tatuadas con un tribal de mierda de los 90. Me vas a decir 10 minutos que soy así. No, ya sé. Pero yo lo que voy es, si lo hiciste más de 10 años, ahora, esa es tu verdad. No, no lo hice. No lo hice nunca. No lo hice nunca. Ve siempre a mis amigas. Ahí está. También tuve suerte que no me han coincido mucho los planes. Eso también fue. Bueno, si has tenido suerte toda la vida, has tenido suerte. No, no. No han coincido. No, no. ¿Cuántos planes tenían? Uno. Claro, había un solo plan. Se iba al plan. Por favor. Son cuatro mejores amigas. Hay que tener mucha mala suerte para que te coincida. Pero bueno, dale. Y C, trato de hacer malabares para estar en los dos lugares, aunque realmente quiero más ir a coger con el chongo. Eso es lo que te pasa adentro, pero tratás de, bueno, más o menos voy cinco minutitos acá. No, yo soy B. De ahora no me muevo. No me muevo de la B. Toda la vida, sí. No, yo era A y ahora soy C. ¿Cuál tiene más años? Ah. Y, bueno. No sé. Bueno, decílo vos. Tu test, tu decisión. No soy más una, pero lo fuimos durante mucho tiempo. Ahora está con esta línea de hay que considerar toda la vida. Y que si no, yo me tengo que ponerme a llorar acá mismo. Claro, pero. Por eso dice eso. No, y Esmeralda Mitre es peronista hace diez minutos. Bueno, se la respeta. Y ella contestaría al test como peronista. Bueno, entonces ponela B, que es amiga. Está, basta. C. No, es seis. ¿Cómo fue mi educación sexual? Con el libro de donde venimos. Sí. ¿Ves que traerlo un día? ¿Lo leemos? Ay, sí, qué linda. Ah, nunca tuve. Aprendí haciendo. Ay, qué desastre. Y no, yo. Sí, sí. Esa es la de Vane. Sí. No, yo no. Esa sí o así. Vanessa, nos juntamos y decimos, che, ¿qué se hace con el pito? ¿Vos me contestás? Sí. ¿Qué me contestabas? No voy, estamos en la TV pública. No, ¿qué? Es un radioteatro esto. Me he corrado ahora. Me mostraron en el pito. Y yo digo, yo te enseñé que te dice, los precios. No. Buscar. Sí, buscar. Todo lo que le expliqué. Así fue mi educación sexual. Ve, la tele, las películas y amigues. Eso me educó. Y C, mis padres y familiares me educaron. Bueno. Ve, yo ve, ve. Yo sé. La tele, sin condena. ¿Tu mamá te educó? ¿Vos? ¿Tu mamá? Ah, claro, son mamás. Sí, mi mamá. Ah, bueno, pero la tele también enseñó bastante. Un beso a Chusa. Sí, pero la tele era horrible porque supone que uno... La tele era la marca del deseo o cualquier cosa. Claro. Y bueno, pero así estamos, haciendo estas pavadas. Bueno, basta, siete. Y esta es la última para que se empaten si es que tienen un empate. Estás en una discoteca. Tengo empate. ¿Tienes empate? Entre A y C. Ok, bueno. No, no. Con esta la vas a desempatar. A ver. Estás en una discoteca. ¿Dónde estoy? En una discoteca. Ay, quiero estar en una discoteca. Ay, también yo. Quiero estar en una discoteca con unos neones. No les conté, pero fui a bailar el sábado pasado. ¿Qué? ¿A dónde? ¿A dónde? Mirá cómo se toma la cámara vuelve a una película de acción. ¿A bailar? Fui de cerca. No, Bacterio de acción. ¿A bailar? Fui a bailar. ¿A una discoteca? A una discoteca. ¿Con luces de neón? Sí. ¿A dónde? Daniela, estás toda infectada. Ay, Daniela, por eso. Y después durmiendo todas juntas al lado del avión. ¿Llorás? ¿A qué discoteca fuiste? No lo voy a hacer al aire porque no me han pagado. ¿A qué hora era la discoteca? ¿A qué hora? Daniela, no es un canje. Daniela, decilo. Fui a bailar al Podestá. No. ¿Qué? Muy cerrado. El Podestá. Muy viejo. No, no. La pista es al aire libre. Muy paquete. Muy paquete. Pisa al aire libre. Fuimos con un grupo divino. No, hay un Podestá nuevo que yo no conozco. ¿Dónde queda? En Palormucci. Ahí, al lado de la hormiga. Pero no tiene nada al aire libre. Sí, tiene una pista bárbara. Todo arriba. Estudiantes del interior, Daniela y tus tres amigos. Porque es medio así Podestá. Sí. Un muy lindo grupo fuimos. Le mando un beso a todo ese grupo. Maxi Martínez, a Vale, a Vero. ¿Pudiste menear hasta abajo? Sí. ¿Había mucho estudiante, como dice Lucas? Y sí. Había mucho grupo de chicas de nuestra edad. Mucho. Claro. Mucho. Muy hétero. Ah, pero a veces pasa a Jara, música. ¿A Jara pasa ahí? Sí. Ah, mira. Le chupaba el pito al primo. Bueno, ¿la pasaste bien? La pasé bárbaro. Y estás isopadísima encima, así que no pasa nada. No, sí, isopadísima. No pasa nada. Bueno, ¿ahí estás? ¿Qué? ¿Qué pasó? No, pero ¿querés contarnos algo? No, no, no sé qué discoteca quiero ir. Yo creo que ahí podemos ir, ¿eh? Es lindo y es al aire libre. No, vamos a Million. Yo quiero ir a Million dentro de la discoteca. Ah, bueno, dale. Pero ahí no se baila. No es discoteca. ¿Qué querés? Te va a comer una cosa. Pero haces un pedín ahí. Un saludo a Ernestina Pais, que es la doña de Million. Sí, un beso muy grande. Fui a merendar el otro día y me atendió ella. O sea, va, pasé y estaba ahí, hola. ¿No es que te atendió? ¿Te saludó? ¿Te saludó? Es muy diferente, que te trae como una... Sí, a veces me dio el papel higiénico en el baño. No exagere. No, yo le dije, mirá, acá falta papel higiénico. Ya te llevo. No, no. No es mentiroso. Mira, re mentiroso. Siete. Aparte no hiciste caca ahí. Ya lloraba. Bueno, siete. No, chicos, me voy a casa. No, no, no. Te quedan tres minutos. Basta diez minutos de aire. ¿Te quedan tres minutos? Sí. Bueno, dale, bola. Sí, sí me quedan. Bola. Siempre te pones así. Dale. Bueno, siete. Estás en una discoteca y la persona que te gusta empieza a hacer el pasito. ¿Viste que haces pasito de baile? Sí. Que decís de repente, ah, estoy en los noventa. Sí. Bueno. Y decís... Nunca nos fuimos. Bueno, habla por vos. Vos te has venido como a la montaña rusa. No. No, 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 no. Me estás odiando. No, no, está bien. Seguís, vos sos un profesional, podés seguir. Sos un profesional, podés seguir. Sí, no voy a hacer caso a toda esta parte. ¿No me voy a hacer caso? Sí, basta, window. Bueno, estás en una discoteca y qué sé yo, y empiezan a hacer el pasito y vos decís, así no me vas a coger si haces este pasito. No. ¿Con qué canción? Ah, Luis Miguel y el paso de No culpes a nadie. No, sí. No, no, un chico así, podés. Este mata. O sea, el chico que te gusta hacer esto... Se me seca la vagina. ¿Cómo me le pregunta bien? Lluvia. Ah, lluvia. Ah, así no me vas a coger nunca. Si el chico hace este paso, se me seca la vagina. Se me seca la vagina. Perfecto. Perfecto. Hay soluciones mágicas. Bueno, qué, dale. Bueno, y ve los del río Macarena, que esta tiene una linda coreografía. Y vas para abajo. ¿Ya sabes? Sí, sí. Sí, sí. Creo que se me seca más con la de Luis. No, con esta. No, a mí con la de Luis. Más que la que con la de Luis. A ver la C. Después tenés una C, que es EO-chan, Seguru-chan. Si le sale bien, ojo, ¿eh? Esa igual me hace acordar a Gessels y me hace tan feliz que me cojo a cualquiera. Sí, sí. Es primero así. No, creo que la... A ver, háganla, háganla. Uy, teta, teta. No puedo hacerlo, se me mueven mucho las tetas. A vos te sale muy bien. Ahí está, esto es. Por EO-chan. No sé, al Choco le sale bien esta. Ya voy prendiendo la ducha, ¿eh? ¿Vos no? Sí, porque me hace muy feliz esta canción. Sí. Ah, bueno. Me hace muy feliz. Me da como alegría. Pero de Paul te baila esta. ¡No! ¡Oh, oh, oh! ¡Oh, oh, oh! Le está chupando el pito de Paul en su cabeza. Hay cámaras. Hay cámaras, se olvida que así. ¡Oh, oh! ¡Por favor! Me está chupando el pito de Paul en su mente. No, no se olvida que está. ¡No, no se olvida que está! ¡No, no se olvida que está! ¡Te vimos chupando un pito! Un segundo de Paul bailando esto y me... ¡Se enloqueció! Me enloqueció. Panesa la acaba de amarrear. Es que la tuve que sacar, tipo, un cachetazo. Te estás comiendo el micrófono. ¡Calmate, Luca! Te estaba comiendo el micrófono. ¡No, no, no, no! ¡No, no, no, no! ¡Aprete! ¡No, no, no! ¡No, no, no, no! ¡No, no, no! Bueno, bueno, sé, soy. ¡Gané! ¡No, no, no se gana acá! No es de ganar, Vanessa. No es de ganar, no. Ganó, gane. ¿Por qué? Estás jodiendo. Me están rejodiendo acá. ¿Qué pasa, Luca? No te puedo... ¡No, léelo, léelo, léelo! ¡Léelo, Luca, por Dios! ¡No, no, no! ¡Nunca quiero nada! Por favor, nunca lo tengo. ¡Quiero saber qué es esto! ¡Nunca quiero leer! ¡Nunca quiero leer! ¡Léelo! ¡No, no, léelo! ¡No, déelo! ¡Respira, respira! Muy bien, igual puedo leer. Tranqui, no pasa nada. ¡No! Porque te asustaste porque viviste muchas amigas así, Daniela, en tu vida. ¡Qué gente de mí! No, Daniela se... ¡No, rep... ¡Qué! ¡Y la se cayó! Muy rápido te recuperaste. No, ¿tú qué? ¡Ya! ¡No, no! ¡Me quieren robar la casa! ¡Me quieren robar la casa! Bueno, resulta... Sí, sí, la verdad. Ponle un poco de orden, Daniela. Mayoría de A. Tranquila en mi centro. Desesperada porque ya no sé dónde está mi sueño y sé por qué se fue. Soy ese. Un nivel de calentura rarísimo. Por un lado no das más por bajarte la bombacha. Pero a la vez querés un abrazo, alguien que te quema todos los días. Y sabés que eso hoy se está poniendo difícil. En el mientras tanto te hacés la cabeza por cualquier salame que aparezca. Consejos. Hasta tanto no conozcas a la persona en el terreno real, no proyectes. Si ya estás en pareja, dormís más noches separadas que en la misma cama. Es bueno. La verdad es conseguir otra cama. No se va a poder hacer porque la verdad es que es chico el departamento. Yo hago eso. ¡Ay, guay! Por eso gané. Ganá, también ganá. Pero se lo cree ella sola. Se pone ella sola, gané. No, pará, pensamos con eso. No, Lucas, perdón, perdón. No, no. No, respira, tenés que leer. B. B. Lo que haces con la boca es muy ancho. Yo soy Candela. Soy una llamara que cuando siento el ritmo, mi cuerpo quiere más, más, más. Son la B. Bueno, qué. ¿Vos sos B, Mayle? No, soy A. No, soy A. Estás calentísima. Algo pasó en esta cuarentena que te tenía caminando por las paredes. Tus feelings pasaban desde la depresión y la vida me engaña constantemente a necesito tener sexo 24 horas. ¡Muay! Sub y baja de emociones. No. Sub y baja de emociones y sensaciones. Nuestra búsqueda hoy, el equilibrio. Consejos, ponete alarmas para salir a caminar y despejar tu mente. Estar tanto tiempo en lugares cerrados hace que pienses al pedo. Si no hay sexo, que haya movimiento al menos. Muy bien. Muy bien. ¿Vos qué sos, B, Mayle? Yo ya... No se sabe. Dejó de jugar en un momento. No, no, no. Dejaste de jugar. Y puse gané. ¿Te podés tomar en serio este juego? Sí, ya. No, no, Lucas, terminá un poco. Ah, chiqui, ah, mirá, 4A, puse 4A hasta discos B. Chicos, se termina el programa, C. 4A puse. Bueno, las C son arrasando con la vida, cosechando la alegría, no hay obstáculo que me impida disfrutar de un nuevo día. Ajá. Talía. Talía, sí, Talía, muy bien. C, la verdad que no te importa si estás caliente o no. Yo te confirmo que sí lo estás, bastante. Pero la parte positiva es que si lo estás, vas a por ello y drenás esas ganas sedientas de loba enjaulada. La palabra drenar en este contexto es rara. Se me ocurrió a las 4 de la mañana. No te haces tanto rollo, así que, así como querés comer algo y vas lo comes, si querés comer algo, lo haces. Sí, lo haces. Totalmente. Consejos, no te pases de mambo con el desmadre. Vos, yo soy A. Sí. Dale. También hay obligaciones como, por ejemplo, pagar el ABL, pagar el alquiler, comer, dale bola a las cosas básicas del día. El ABL no hay que pagarlo. No, 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 no lloras, no lloras, no llores, Luján.